Él está, mira la parte. Aquellau. Te caro mucho. Patero, te caro mucho Déjate algo en la chida Sí, agarré Con gré con costilletas Qué rico Ay, no se ve Buenos días, chicas Ya es otro día del día que les grabé Que estamos haciendo carnitas Bueno, que Will hizo carnitas Ya tengo cosas en el refri Ya es mi carne casi Entonces pues vamos a desayunar Millitas con huevo, como quieran las niñas Es su comida favorita Casi no se las hago, pero a esto le gusta mucho Esto siempre hago cuando ya no tengo casi nada en el refri Así es que ahorita voy a ver si me decido Encargar la despensa o si no Esperar hasta la otra semana Hoy es miércoles Ahorita veo más o menos lo que tengo en el refri Armo un menú, si se arma con eso Si salgo la semana con eso Pues guardo ese dinero para la otra semana Y sí También para ir juntando para mi despensa mensual Que las niñas ya que entren a la escuela Pues tengo que ir a SAMS a comprar todo lo que hace falta Pero al ratito las veo y ya les platico mejor Oigan, chicas Ando aquí viéndola la cena Porque no he hecho despensa Ya es miércoles Pero si me aguanta Les digo Gracias a Dios siempre tengo aquí la reserva de frijol, avena, lentejas Yo creo que mañana voy a hacer lentejas He hecho mucho calor Y por eso ni las he hecho Pero miren Allá atrás tengo más Todavía Este, por eso es mi despensa mensuales Y quincenales Me gusta traer mucho de eso Tengo sopitas Miren Déjenme pongo esto aquí Y yo creo que voy a hacer ahorita sopita Con unas costillitas en salsa Porque ya acabo de limpiar la estufa Miren Pero pues ni modo Así es esto Tengo todo limpio Ya la vetraten Miren ahí tengo el yenga Ya está todo limpio Ahí ya ven que voy sacando Limpié el refri Y hubieron otra vez cosas que ya no servían Y pues ahí está Pero miren Si tengo espagueti, arroz, frijoles De esos Tengo varios Tengo como seis Maseca Harina Esos macarrones que le gustan mucho a Samantha Yo creo que le voy a hacer Y a ver Déjenme quedar aquí atrás Ya no tengo purés ni nada de eso Pero pues tengo muchos tomates Miren Tengo sardinas Atunes También tengo varios Es que me quiero sacar todo Porque acabo de acomodarle a la cena Miren Aceites también tengo como tres creo Tengo un capullo Y dos de canoil Entonces sí Yo creo que ya esta semana no hago despensa Porque estoy ahorrando para la despensa mensual Porque a veces me faltan varias cosas Y quiero ir a Sam's Y pues allá sí necesito ir con más dinerillo Miren de carne Pues ya no tengo tantas cosas Pero con esta la hacemos Miren Tengo Una pechuga Chorizo Hígado Y esta es costilla de cerdo Esta es la que voy a hacer ahorita La voy a sacar Está ahí descongelando Y pues ya ahora sí que no tengo ni pescado Ni nada de eso Esta es pierna de cerdo Miren no lo había visto Acá arriba Es que Saul Ayer ya ven que hizo carnitas Y quedó ese pedacito No lo hizo Porque no cabía ya en el disco Déjenme las ventas acá Miren Así está Si salimos esta semana Ahorita voy a hacer un menú semanal Para ya nada más Pues hoy miércoles Va a hacer la sopita a la carne Ya que es la cena Y pues ya no más restaría jueves Viernes Y sábado En la mañana Ya el sábado en la tarde Pues pido la despensa Pero miren Quedan cuatro salchichas Que es lo americano Chorizo Arriba en el congelador Tengo más Mayonesa Queso Cottage Manzanas El coco Ahorita lo vamos a partir Yo creo que también Chiles Media tapa de huevo Miren Tunas Tomates Tengo muchos Gracias a Dios Tengo muchos Y pues ya de ahí me salen Varias comidas Y aquí tengo Una bolsa entera de papas Y media Chile chilaca Cebollas Zanahorias Y pues a ver Que sale con esto Ya para no Para ahorrar un poquito Para la despensa mensual Les digo miren Tengo cuatro litros de leche Y pues aquí Mantequilla Filadelfia Y aquí pues los complementos Hola chicas Oficialmente bienvenidas A este nuevo video No les había dado la cara Creo nada más les había grabado Hoy es jueves No sé Creo que ayer les mostré El refri Lo que me quedaba En el refri Que ya casi no tengo nada Pero No quise hacer La despensa Quincenal Donde incluyo Todo queso Jamón Todo papel higiénico Jamón Porque ya Hoy es jueves Entonces Quiero salir Con lo que tengo En el refri No me gusta Comprar más cosas Y que se quede eso ahí Porque luego se me echa Perder lo que ya tenía Entonces primero Acabármelo Lo que está ahí En el refri Y ya para la próxima semana Ya si les quiero El sábado A cero Así me despensa Con todo lo que me hace falta Pero me falta Limón Jamón Pues para el desayuno De mañana Limón Las niñas no comen nada Sin limón Papel higiénico Y acondicionador Oigan El acondicionador No se está durando nada Nos estamos acabando Una botella por semana Porque pues Somos tres Las niñas y yo Y las tres tenemos El cabello largo Entonces Desde que se están bañando Salas como que se echan mucho Porque no me está durando nada La botella de acondicionador A ver eso que compro La de 600 700 mililitros Pero si Ahorita vamos a ir A la Smart Bueno a ver que Saúl ahorita Porque ya son las 6 Y no ha llegado Y a lo mejor Están bien cansados Estresados A ver si quiere Que vayamos ahorita Este Y pues da para traer eso Y ya Nada más Tengo 300 pesos Ya ven que me quedan 400 para las cositas Que hagan falta Entre semana Pues ayer Que estamos yendo En la tienda Saúl compró Tortillas Coca Y unos Doritos Ya saben Creo que tortillas Se la olvidaron Fueron la Coca Los Doritos Y una bolsa Para los pájaros Y pues ya nos gastamos 100 pesos Ya nada más Quedan 300 Ahí está Ahí tengo las cajas Miren de las cosas De los pedidos Que me han encargado Ya nada más Quedan 300 Ahí está Y pues voy a traer Nada más Lo que me hace falta Porque no quiero Gastar más Quiero ahorrar Para la despensa mensual Ya antes Unos días antes De que las niñas Entren a la escuela Un fin de semana antes Tengo que ir a hacer La despensa mensual Para traerlo De los lunches Ya no tengo Bueno para ese entonces Ya no voy a tener Jabón líquido De solizante Y todo eso Traerlo así La despensa completa Pero pues iba a ser Tengo que llevar Dinerito Pues porque se gasta Más allá Pero si Oigan Que les cuento No sé Que estaba pasando Pero olía bastante Bastante a gas Estábamos almorzando Como a las 11 de la mañana Y como dicen A esa mamá Que huele a chile Le digo No huele a gas Pero fuerte Muy muy fuerte Hasta medio vasco Me devolvió el estómago Me empezó a ver mucho La cabeza Fue ese trabajo El tanque de la de mi suegra No era ahí Fue ese cariño Pues abajo no había nadie Están trabajando Y mi sobrino Anda con Saúl Y este No oigan Y ya empecé a ver Los grupos de aquí De la colonia Que porque huele tanto a gas En todas las colonias De alrededor No sabemos que fue Espérenme Y ya Y luego empezó A hablar mucho Empecé a ver en los grupos Que decían Que huele tanto a gas Total No supimos Andaba a protección civil Aquí El 9-11 Creo que No sé si protección civil El 9-11 Por aquí si puedo Les dejo un video Y la policía Le van buscando De donde venía el olor No sé Ya no supe que pasó Pero se olía bastante Nada más Fui que Una señora Puso que Que ella hizo el reporte Que le dijeron Que abriéramos Todas las ventanas Y pues sí Para que no se quede El olor Sí chicas Oigan Si va Les digo Voy a ir a A Smart Si aún no ha llegado Pero que creen Me llegó un cupón Ahorita Que estaba grabando Que dice que me regalan 200 pesos en bodega Déjenme lo checo Si no pues Una vez encargo En bodega Que es más barato O si no pues voy a Smart Déjenme checo el cupón Y ahorita les platico Solo para qué doblar No se fijen Para allá Ando lavando Abre el papote Para que le tome ¿Esto cómo se abre? Ah sí Nada más rompe Y la de arriba ¿Y esto que los mensuelos Le hacen la pote? Sí pero eso No sé Ay qué rico Es que el papu compró Y dije No pues déjame Sí y ahorita Con el calor ¿Qué hace? ¿Y esto? Ya no huele a gas No percibes Eh pues es mejor Que los de Santa Ah sí A ver Chicas ya no fuimos Miren ando haciendo aquí De cenar Vamos a cenar Unos hot dogs A Saúl se le antojaron Llegó a las niñas Un ratito al parque Y luego se pasaron A la tienda Eh por los hot dogs Por los panes Por las salchichas Estas rojas Ya tenemos aquí La cebolla El pan Ya nada más estoy toreando Unos chilas Eh no hice Ni más les pueden salir No fuimos a Smart Encargué en bodega Porque ya ven que les digo Que me llegó un cupón Entonces lo aproveché Me rebajaron 200 En la compra de 1099 Ya mañana les muestro Porque pues lo pedí para mañana También estoy pidiendo en HIV Eh de una vez Eh ya mañana les platico Bien 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 Hola chicas Buenos días Ando toda greñuda Me voy levantando Este les digo Nos estamos levantando bien tarde Apenas vamos a desayunar Son como las 9 y media Eh alcancé las tortillas Bajamos corriendo Eh siempre pasan Y ya cuando bajamos Pues ya Ya van allá en la esquina Y ando descalza Y me bajé corriendo así Nada más agarré las llaves Le digo pide Adelántate Corre Y le gritas al señor Si van pasando Bueno pues bajamos No es lo que se paró En una casa Acá a entregar Y ya abrí Y ya salió Genesis A comprar Porque yo andaba descalza Pero lo bueno Que nos alcanzamos Ya para ahorita Desayunar Voy a hacer Un huevito con chorizo Ya sabe comprar tortillas Voy a hacer Voy a hacer Un huevito con chorizo Más fácil Más rápido Y pues las tortillas Las quería Porque quiero hacer flautas Ya ven que Les dije que no compré Despensa Me llegó el cupón De bodega Les digo ayer Lo aproveché Pero esto ya no lo van a ver En este video Porque ya van más de 10 minutos Y no lo voy a poder guardar No se pierdan No se pierdan el siguiente video Donde les voy a mostrar La despensa quincenal Voy a pedir en HIV Y lo que pedí en bodega Pero pues ya lo van a ver Para el Yo creo que es para el lunes Si Dios quiere Para subirlo también hoy Porque esta semana Porque esta semana Nada más subió un video Entonces pues yo subo Dos o tres por semana Pues nada más uno Entonces Déjenme hago el desayuno Voy a hacer huevito Con chorizo Con las tortillas Ahí están Miren Calientitas Ahí tengo todos esos pedidos Oigan Es que Son las cosas que vendo Nada más que no me ha llegado todo Y algunas personas pidieron De dos cositas así Necesito que me llegue ya todo Para empezar a entregarlo Pero Ya déjenme agua Ya no me enredo más Ya ahorita les muestro Cuando estemos desayunando Me voy a hacer mi cafecito Para empezar el día Para ponernos a recoger Tengo mucha ropa que doblar Anoche estuve lavando Tengo ropa que doblar Aquí hay mucho Se ve mucho mugrero en el piso Es de la comida de los pájaros Que se mete por abajo de la puerta Oigan, cuando hablo Siempre estoy así Con la cámara bien cerquita El ratito las veo Chica, ya ando haciendo el desayuno Miren los huevitos con chorizo Nada más que se ve bien oscuro No sé por qué Sigue como que se está nublando el día Hace calor Siente bochornos Está nublado No sé, está raro Está nublado Pero no está fresco Está caluroso No, ya tengo calor Será que estoy aquí en la estufa Pero pues ya nada más Que están los huevitos Hice seis huevitos Con cuatro bolitos de chorizo Y pues aquí tenemos las tortillas Miren, están calientitas todavía No creo que las caliente Porque todavía se sienten calientes Chicas, así queda nuestro desayuno Miren, pues nada más el huevito Se me antoja con aguacate Pero no tengo La niña nada más así también Y la tortilla A ella no le gustan los frijoles Le digo que batallo mucho Para que coman algunas cosas A Samantha le gustan los taquitos de frijoles Pero así acompañando la comida Casi no Entonces, pues así Sencillito, rápido Y ya al ratito Pues les digo Voy a hacer las flautas Pero no sé si se las voy a mostrar En este mismo video Porque lo quiero subir ya hoy mismo Si no, pues ya en el siguiente Se los muestro junto con mi despensa Y miren, chicas Así quedó el refri Ya ni les mostré Antes de terminarles el video Déjenme ir abajo a la tele Espérenme Listo Es que estoy viendo aquí los mortales Y luego me resfriben el video ¿Cómo se llama? Me desmonetizan Miren, quedó el hígado La pechuga de pollo Que al ratito voy a hacer las flautas Ay, ¿cómo se metió esa mosca? Es que tengo abierto Bueno, la pierna Creo que eso se las mostré No sé Bueno, la pierna Esperen, es que saco esos mosquitos Que abrió el congelador Y se metió La pierna que se me olvidó Enseñárselas ahorita Bueno, en el video anterior Que les enseñé el refri La pierna estaba ahí arriba Chorizo Fuimos ya En el mercado campesino Compramos una ristra grande Entonces todavía queda ahí congelado Agua, más agua Margarina Chocolate Mayonesa Crema Que al rato la voy a usar Para las flautas Fue acá chorizo Que ya bajé para descongelar Poquitas tortillas de harina Miren Chazo americano También ya queda poquito Ya me hablaron Que ya viene el pedido Pero ya se los voy a grabar En el siguiente Para que sea exclusivamente De la despensa Poquitas manzanas Una tuna Más agua Chile serrano Ya quedan poquitos huevos Ya quedan poquitos tomates La sandía también Chiles en vinagre Manteca Pues la crema de vellanas Crema de cacahuate Pepinillos Hice una salsa Al rato también me va a servir Para las flautas Y Es que se repita Cuando lo tengo abierto Este Una papa y media De una papa y media Una bolsa y media De papas Chile chilaca Cebolla Zanahoria Y de este lado Quedan cuatro litros De leche La salsita De los tacos Quien más guarda La salsa de los tacos Para el huevito Para mañana Mantequilla Media crema Filadelfia Pues ya leche Los complementos Y ahorita les voy a dar Una limpiada Otra vez al refri Porque pues ya viene La despensa Pero ya chicas Hasta aquí les voy a dejar El video Este Déjenme Bueno Déjenme Les despido bien Y bueno chicas Y ahora si hasta aquí Les voy a despedir este video Me voy a lavar la cara Porque ya estaba sudando Es bien temprano Y hace calor Hasta aquí les voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Aunque sea un poquito Fue un poquito de todo Miren Estoy toda mojada Es que me lavé la cara El siguiente video No se lo pierdan Ya me llegó la despensa Por eso estaba ahí hablando De repente me llamaron Que ya estaban aquí abajo Pero pues ya para el siguiente video Les voy a mostrar Para que sea un video En específico Ya nada más de la despensa Y bueno Hasta aquí les voy a dejar el video Si les gustó Ya saben Aquí abajito Me dejan su like Que no les cuesta nada Más que unos segunditos Y me ayudan mucho También Si no se han suscrito Las invito aquí abajo Estar a El botoncito Nada más le pican Y listo Activa la campanita Para que les llegue la notificación Cuando subo video nuevo Y pues ya sea nada más Por el momento Nos vemos Hasta el próximo video